Hoy disfrutaremos de la capital de la isla de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. Aunque la ciudad tiene una gran extensión, nosotros solo visitamos la parte más importante en el centro y al lado del mar. Con el crecimiento de la ciudad se han destrozado algunas cosas, aún así tiene mucho que ofrecer. Empezamos en la Plaza España. Se construye en 1929, encima de lo que quedaba del Castillo de San Cristóbal. Es la más grande de la ciudad. En la última reforma se le incorporó el lago y algunos pabellones. En uno de ellos encontramos una de las oficinas de turismo. La iglesia, matriz de la Concepción, queda muy cerca de la playa. Se construyó encima de la primera ermita que realizaron los conquistadores cuando llegaron a la isla. Ha sufrido varias modificaciones. La parte más conocida y visible es su torre, construida en 1786. Más adentro nos encontramos el mercado de Nuestra Señora de África. Con más de 200 comerciantes ofrece productos de la tierra y de muchos más sitios. La parte más antigua se construyó sobre el 1940. En la actualidad lo acompaña a un moderno centro comercial totalmente integrado con el antiguo. En la parte más céntrica de la ciudad encontramos la Plaza del Príncipe de Asturias. Se construye encima del huerto del convento de San Pedro de Alcántara, ya destrozado. Se inaugura en 1860, aunque en 1929 se hace una reforma donde se incorpora el templete central. Junto al mar nos encontramos uno de los edificios más conocidos de la isla, el Auditorio del Tenerife Adán Martín. Se construyó entre 1997 y el 2003. En su sala se programan todo tipo de espectáculos. También es la sede de la Orquestra Sinfónica de Tenerife. Al lado está el Parque Marítimo César Manrique. Construido en 1995 ha sufrido varias reformas para adaptarlo a las normativas actuales. En su recinto se encuentran varias piscinas, restaurantes, zonas para niños, etc. Junto a él está el Castillo de San Juan Bautista. También se le dice el Castillo Negro. Se construyó entre 1640 y 1643. Era el segundo castillo más importante de la ciudad. Cada 25 de julio se celebra la recreación de la gesta del 25 de julio. Y sobre todo, estando en la capital, no os tenéis que olvidar de degustar cosas típicas de las islas. Os recomendamos que antes de iros pidáis la cerveza típica de ahí, la dorada, y la acompañéis con unas papas arrugadas. Esperamos que os haya gustado este resumen de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias por estar ahí y por seguir nuestros vídeos. Esperamos vuestros comentarios y likes. Nos vemos en el próximo reportaje. Chao. Chao.